La exposición de pinturas diarios de viaje del artista plástico Fernando de Quirós muestra su último trabajo inspirado en sus viajes como elemento de aprendizaje e inspiración. El viaje como experiencia vital y enriquecedora tanto en el plano artístico como humano. Estos cuadros son un recorrido por los recuerdos y vivencias del viaje que se trasladan a sus telas de gran formato donde el color vibra en equilibrio con sus composiciones geométricas. La exposición incluye también varias obras de su serie Sweet Miguel Ángelo, inspiradas en los bocetos de Miguel Ángel y conjugadas con el lenguaje abstracto del artista. Podremos visitar la muestra en el Palacio de la Merced hasta el próximo 29 de junio. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!